Este congreso, como todos ustedes saben, se viene desarrollando cada dos años. Esta vez le tocó nuevamente a Córdoba después de 12 años. Y bueno, está todo listo para comenzar, con buena afluencia de inscriptos, un número récord de empresas que participan en este evento. Así que todo listo para comenzar. ¿Cuáles han sido los ejes que se han trazado para este congreso puntualmente? ¿En qué temáticas se van a abordar sobre la cuestión de la producción porcina? Bueno, como docente de la universidad, una de las principales responsabilidades que tenemos es la extensión. Es por ello que hemos decidido que las temáticas que se van a abordar son principalmente desde sanidad, de manejo, de nutrición, de economía. Son todas charlas que van a estar dirigidas principalmente a productores que están ligados a la cadena productiva porcina y a profesionales que participan gerenciando las diferentes granjas. Si bien uno supone que van a trazar un diagnóstico de la producción, junto con los productores por supuesto, ¿cuáles son las bases o cuál es la situación general de la producción porcina en la Argentina? La producción porcina viene atravesando un momento bastante difícil, dado que la quita de las retenciones ha impactado fuertemente en los costos productivos y por lo tanto tiene impacto directo en la rentabilidad de la empresa. Todas estas son temáticas que se van a estar tratando en este Congreso.